Hola chicos y chicas bienvenidos a una nueva sesión psicosocial virtual la actividad de esta semana se llama las huellas de mis fortalezas en todas las sesiones anteriores hemos hablado sobre nuestras fortalezas también hemos hablado sobre la importancia de conocernos y la importancia de reconocer nuestros talentos entonces cuando somos capaces de identificar nuestras fortalezas y talentos podemos reflexionar y darle un sentido en nuestra vida y poco a poco nos vamos enfocando en lo que realmente queremos y la huella que vamos a dejar con nuestra familia con nuestros amigos en nuestra escuela en nuestra ciudad en el país cada uno de nosotros decidimos qué imagen queremos dar a la otra persona es muy importante dejar una buena impresión dejar huella es dejar una marca de nosotros con las personas que interactuamos a diario entregando siempre lo mejor deja tu huella y que todo el mundo sepa quién pasó por ahí ahora vamos a hablar de los tipos de huellas que existen la huella ecológica que tiene que ver con todo el medio ambiente el cuidado de los animales las huellas solidarias que es el apoyo incondicional a las personas que lo necesitan las huellas emocionales que es la capacidad de hacer sentir bien a la otra persona escucharlo y proporcionarle todo tipo de bienestar también existen las huellas del buen ciudadano que consiste en ser una buena persona cumplir las normas y solucionar pacíficamente en los problemas y por último las huellas creativas que son las personas que tienen la capacidad de generar nuevas ideas que son unas personas que tienen una buena imaginación teniendo en cuenta la anterior explicación vamos a desarrollar la actividad entonces nos vamos a pintar el pie contémpera de tu color favorito y vamos a colocar la huella en un papel luego esperamos a que se seque y en esa huella vamos a escribir lo siguiente vamos a colocar donde quisieras dejar huella y qué tipo de huella quisieras dejar cuando finalice la actividad por favor le toman una foto y me la envían a mi whatsapp personal les envío un abrazo para todos que se diviertan con esta actividad